Espera. No, hijos de su madre. Como se les ocurre invadirme ya valieron pinches calvos. O no tengo que ir ahí me pueden subir a la superficie. Está bien. Comence esto. Todos vayanse de aquí. Esto es por querer matar a mis amigos. Ven no seas cobarde. Comete esta bala. Pero que carajo. Me voy de aquí. Ven no seas cobarde.